Hola, ¿qué tal? Soy Teresa Álvarez Díaz, esto es Vive Cada Minuto, aquí compartiendo pensamientos, ideas que me pasan por la mente, lecciones aprendidas. Y este mes de mayo, hemos hablado de varias cosas, de ser alumnos, de aprender, hemos hablado de la importancia de enfocarnos en nuestra salud mental. Pero este mes alrededor del mundo se celebra algo, todo el mundo celebramos, en alguna manera, en alguna forma, que es el Día de las Madres. La gente que me conoce a un nivel personal sabe que es un tema que normalmente no abordo, por muchas razones, pero creo que una de las razones más, creo que la raíz por lo cual yo no hablo mucho sobre las madres, es por siempre sentirme que yo no he sido la madre que yo tenía en mente ser, ¿no? Que yo tenía la visión que tenía que ser, porque realmente hay mucha carga en cuestión de lo que es ser mamá, ¿no? La doctora Shefali, en uno de sus videos de Viral Wisdom, justo para el Día de las Madres, ella habló sobre lo que es, en vez de tener el título de madre, llevar a cabo la acción del cuidado maternal. Y eso a mí me ayudó muchísimo a entender este caminar que he estado experimentando, porque he aprendido muchísimas cosas. COVID ha venido a enseñarme cosas que no había podido aprender. Y les voy a decir, porque tengo cuatro hijos, he dado a luz, ¿no? Decimos, he dado a luz a cuatro hijos. La mayor tiene 25, 22 casi, 17 y 16. Y durante toda la vida de ellos, yo había evitado, evitado, pero lo había evitado como que si fuera la plaga, ¿no? O sea, lo evité a toda costa el tener cuidado maternal para con ellos. Pero, ¿cómo te eres así? Vemos que tus hijos están bien. Sí, están muy bien cuidados. Siempre los cuidé bien. Siempre tenía bien claro que quería ser una madre que cuidara bien de ellos. Entonces, hice todo. Sacrifiqué recursos, energía, de todo para que ellos fueran las personas buenas que yo pensé que ellos iban a hacer si yo les daba esas cosas. Y no me refiero a cosas materiales en el sentido de, ah, tus videojuegos, tus bicicletas, que, pues, puede que esas sean cosas que tengan. Pero invertimos, mi esposo y yo, mucho, mucho en que ellos tuvieran actividades que pensamos iban a ser de mucho beneficio para ellos espiritualmente. Lo cual considero que fueron cosas buenas. El problema no era lo que hice, sino el por qué lo hacía. Era yo estaba haciéndolo con la intención de evitar el estar presente. Y te voy a decir, ah, porque cuando tú estés presente, y una de las cosas que he aprendido con COVID es que tienes que estar presente. Aquí estás, estás en la casa. Estás en un espacio donde vas a estar compartiendo, no solamente el aire que respiramos, sino vas a estar compartiendo pensamientos, actividades que normalmente no compartimos porque siempre hay tanto que hacer. Hay trabajo, hay actividades, hay compromisos. Pero ahorita todo eso se paró. Entonces, es el espacio donde más vas a tener oportunidad de aprender. Y una de las cosas que he aprendido es justamente eso, no estar presente. Y me ha traído muchísima bendición. Me ha ayudado a realmente entender lo que es el cuidado maternal. que mis hijos me vean viéndolos a los ojos, que yo pueda disfrutar de su presencia en mi vida, de todas las cosas que ellos hacen y de las que no hacen. Que disfrutemos de actividades que antes no habíamos experimentado juntos. Todo esto, que ellos se rían de mí y que yo no me enloque, creo que son las cosas que más me ha gustado. Es realmente una experiencia, una lección grandísima al aprender a tener un cuidado maternal hacia otro ser humano. Y la verdad es que he estado pensando mucho sobre esto y todo lo que he aprendido en cuestión del cuidado maternal. Y estoy bien consciente de que no tienes que haber dado a luz, no tienes que ser ni siquiera mujer. Y muchos me dirán, ¿qué? Sí, porque hay muchos hombres que saben lo que se necesita en cuestión de cuidado maternal. O sea, esa actividad no es exclusiva del sexo femenino, pero la mayoría de las que somos mujeres tenemos la oportunidad más de hacer eso que los hombres. Así que te invito, quien seas, que te tomes la oportunidad de tener un cuidado maternal con quien sea, con las personas que están contigo en casa, con los que te enfrentas en la calle, con alumnos, con compañeros de trabajo, con quien sea. Pero el estar presente, el estar completamente ahí, la presencia significa que hay transparencia y hasta rima. No puedes estar presente si no hay transparencia ahí. La verdad es que yo evitaba estar presente porque sabía que requería de transparencia total. Y tenía miedo que mis maestros, que son los maestros que tengo aquí en casa, esos cuatro maestros excelentes que tengo, que me empezaran a decir, pues es que mira, ¿qué onda con esto? Y yo pues no quería, no quería hacer, no quería hacer conciencia de que había cosas que necesitaba cambiar. Pero estoy agradecida, sumamente agradecida por estas lecciones que COVID ha venido a enseñarnos. Y como siempre, es mi invitación que pongas esto en mente, lo analices y digas, bueno, vamos a ver si eso de estar presente realmente trae los beneficios que nos está diciendo Teresa. Y te lo aseguro que vas a darte cuenta cuán satisfactorio, cuán a otro nivel es el cuidado maternal. Que ser mamá es bueno, pero tener cuidado maternal es muchísimo mejor y mucho más satisfactorio. Como siempre, te invito a que eleves tu frecuencia y a que vivas. Te mando todas, todas, todas mis bendiciones y nos vemos la próxima semana.